Bueno, los ángulos se miden, como lo empiezan a enseñar, se miden en grados, ¿vale? Una circunferencia tiene 360 grados, quizás 0, 90, 180, 270, igual a 360, que es una muerta, y así, ¿vale? Un grado sería una cosa muy pequeña, pero los grados se inventaron para la navegación marítima y esas cosas. Pero a los matemáticos no les gustaba la unidad de grado, se inventaron una, que se llama radian. Y dijeron, ¿qué es un radian? Un radian es la medida del ángulo cuyo arco es igual al radian. ¿Cómo? ¿Maldés? Dijeron, mira, nosotros medimos un ángulo como nos da la gana. Entonces nosotros vamos a coger el radio de la circunferencia y lo vamos a poner aquí. Y este ángulo le vamos a llamar radian. Un radian. ¿Y cuánto es? Para calcular cuánto es, hay que saber cuántos radianes hay en una vuelta, ¿vale? ¿Cuántos radianes hay en una vuelta? ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? ¿Dos pies? ¿Dos pies con él? Dos pies. Pues como el radian es el ángulo, donde el arco mide lo mismo que mide el radio, en una circunferencia va a haber dos pies radiales. Una circunferencia tiene de ángulo dos pies radiales. Y esto es lo que le gusta a los matemáticos, que pueden estar por el dos pies mandando. Tú coges dos pies con tres, seis como veintidós, ¿no? Lo que quiero decir es que tú puedes poner en una circunferencia uno, dos, dos, cuatro, cinco y seis radiales, coge el radio, una vez, dos, veinte, bueno, seis. Seis como veintidós. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintidós. Radio. Puedes meter una circunferencia. ¿Cómo pasa el de una a otra? Pues como una circunferencia son. 360 grados, puedo decir que dos pi radiales son 360 grados. Y con esta regla de tres, a tiramina. Por ejemplo, si quiero saber cuántos radiales son, 180 grados. Puedo poner la regla de tres. Me quedan. Dos pi. Por 180 partido de 360. 180 entre 360 a un medio. Queda dos pi partido pi. Digo dos. Y me queda que 180 grados son pi radiales. Pero el toque 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 toque. Para pasarle es, si quieres pasar de radiales a grados. pues digo x radianos por 360 grados son 2 pi radianos y me quedan grados y si quiero pasar de grados a radianos x grados por 360 grados que son 2 pi radianos o hacerlo en plan bruto en plan bruto es a ver cuánto vale un radiano si 2 pi radianos son 360 grados un radiano son x grados y despego la x y me quedan 360 partido 2 pi 57,3 57,3 más o menos un radiano que es el agudo donde el arco mide lo mismo que el radio es un 57,3 grados pero eso no le gustan los matemáticos 57,3 por 6 más 28 más 28 más 0,28 más 0,28 por qué porque ah vale 56,3 por 6 22 eso tiene que dar cuánto 360 aprox pero ya os digo que esto los matemáticos no lo van a usar la vida no pero es para calcular no, no no lo van a usar lo van a usar lo van a usar esto entonces te van a poner que los dos piden 2 radianes ¿cuántos grados son? entonces no vale saberse eso vale hacer una regla de 3 si dos pi radianes son 360 grados dos radianes son x grados y me queda aquí xg 2 por 360 partido 2 pi y además que tampoco les gusta que lo pongan con decimales no les gusta 2 entre 2 1 ya está ya está y lo que voy a poner daría 111 digo 114 coma 59 grados ¿no? pues voy a multiplicarlo por 2 no tiene más ahora una circunferencia esto es lo que les gusta a los madres más una circunferencia en un momento que es 0 90 180 270 160 otra vez pues a ellos lo que les gusta 90 grados ¿cuántos radianes son? ¿estamos con regla de 3? sí 360 grados son 2 pi radianes entonces 90 grados son x radianes y queda y queda que 90 grados son 90 por 2 pi partido 360 90 por 2 es 160 partido 360 y si lo simplifica entonces pi medio entonces a ellos les gusta decir que 90 grados son pi medio en gradianes en gradianes la misma regla de 3 es decir que lo mismo 160 por 2 pi partido 360 queda pi radianes porque a ellos les gusta decir a ellos les pone 160 grados dicen pi radianes 270 o lo mismo además no les gusta poner fracción digo no les gusta poner decimales prefieren la fracción porque los decimales implican cierto grado de inexactitud mientras que si tú pones pi y 2 tercios 540 en diferencia entre el centro ¿cuánto es? 1,5 es decir esto es 3 pi partido 2 y ellos no dicen 290 grados dicen 3 pi y medio radianes y y y ya está que simplemente sería una vuelta otra vez entonces ellos no que te van a decir vamos a dar una vuelta que te van a decir vamos a dar 2 pi ¿tú cómo? yo 2 pi si dice ¿qué va a estar juntando? yo 2 pi que es una vuelta entonces yo me quedaría de esta con la regla de este y ya punto no como hay un uso a la cabeza aquí hace una regla de este de esta forma yo no he visto de esta forma de estar